...tiene como objetivo reconocer la trayectoria de los compositores, cantantes e intérpretes ecuatorianos. En esta ocasión faltan 79 días para celebrar los 100 años de vida de un gran personaje que ha dedicado la mayor parte de su vida a componer e interpretar canciones al maestro Nicolás Fiallos. ¿A quién le decimos? A quién le decimos bienvenido y gracias por compartir los 100 años de amor y música. Iniciamos este recorrido reconociendo la vida y obra de Nicolás Fiallos, del creador del Pasacalle El Mendigo, versos de Buenaventura Navas, que se convirtió en un éxito en la voz de Julio Jaramillo Laurido. La primera grabación de este tema contó con el acompañamiento del acordeonista chimboracense Gonzalo Godoy, quien también nos honra con su presencia esta tarde. Aplausos para estos dos caballeros de la canción. Vamos enseguida a recibir en este escenario a los hermanos Alvarado para empezar este homenaje. Jorge Alejandro, Jen Carlos y Omar Ariel, quienes llevan en su sangre la vena musical gracias a su padre. Los hermanos Alvarado han sido constantes en el arte musical, lo que les ha permitido recibir el reconocimiento y el aplauso de todos, como lo recibirán sin duda esta noche. Ellos nos interpretan otro cielo o envidia me tienen a mí. A ritmo de Pasacalle, autor y compositor Nicolás Fiallos. Y besos, poesía de Rosario Sansores y música de Nicolás Fiallos. Los acompaña en el piano el maestro Paco Godoy. ¡Fuerte los aplausos! Envidia me tienen a mí, porque baleño yo nací. Y porque en mis baños la vida es hermosa, el sol y la luna brillan en el mar. Desde mi voz colores las flores se visten y las aves cantan fue el primor. Gran amor, bien amor, dulce amor, de gentil y preciosa mujer. Que hasta Dios encantó al contemplar, otro cielo a mi bello Ecuador. Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací. Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací. Envidia me tienen a mí, porque baleño yo nací. Envidia me tienen a mí, porque baleño yo nací. Y porque en mis baños la vida es hermosa, el sol y la luna brillan en el mar. De vivos colores las flores se visten y las aves cantan fue el primor. Gran amor, bien amor, dulce amor, de gentil y preciosa mujer. Que hasta Dios encantó al contemplar, otro cielo a mi bello Ecuador. Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací. Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací. Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací. Amable, sencillo y bonito, así es mi cielito donde yo nací. Gracias. Es la naturaleza maravillosa de Baños, sus milagrosas aguas termales, la sublimidad del volcán Tunguragua que han puesto en los baleños la belleza de la palabra, como en León Vieira Villafuerte, Julio Pasos y el divino arte de dibujo y la escultura, el Luis Vieira Cañizares y más artistas de este admirable género. Y a Santos Nicolás Fiario Medrano, cien años de inspiración. Para cantarle a mi hermosísima ciudad de Baños de Agua Santa y para tener la dicha de constatar el gigantesco progreso de este pedacito del cielo y cantando decirle al mundo, envidia me tienen a mí porque banenio yo nací. Muchas gracias. Pero lo anunciado se viene de la poetisa chilena Gabriela Mistral en los versos y con música de este baluarte vivo ecuatoriano de cien años, banenio, Nicolás Fialios. Todo lo que vamos a cantar esta tarde, van a escuchar, es inspiración de Nicolás Fialios. ¡Que viva Nicolás Fialios! Gabriela Mistral dijo, besos de tempestad, ardientes besos para que todos canten ese corito en ritmo de pasillo con música de Nicolás Fialios. Hay besos que producen desvarío de amorosa pasión, ardiente y loca, tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama, que en el rostro impreso dejan las huellas de un amor delado, besos de tempestad, ardientes besos, que sólo nuestras bocas han probado. Besos de tempestad, ardientes besos, que sólo nuestras bocas han probado. Besos de llaman, que en el rostro impreso, besos de llaman, que en el rostro impreso, besos de llaman, que en el rostro impreso, Que solo nuestras bocas han probado Besos de tempestad, ardientes besos Que solo nuestras bocas han probado Muchísimas gracias Fuertes los aplausos para despedir al trío de los hermanos Alvarado Orenses Que se han dado cita a la capital de los ecuatorianos El musicólogo y director de la Escuela del Museo del Pasillo Quien ha realizado varias investigaciones Y ha escrito varios libros que hablan de música Será el encargado de dar a conocer la memoria del homenajeado Nicolás Piallos Dentro del proyecto Muestras Temporales Se trata del maestro Mario Godoy A quien le damos la bienvenida Cuando se crea, se altera el sentido del tiempo En la poesia musical El compositor tiene un rol social Es vehículo, portavoz y espejo Que sin miedo, sin cálculos, sin prisa Transmite y refleja las alegrías, tristezas, frustraciones y esperanzas del pueblo La obra de los compositores de vocación y profesión Como el buen vino, al pasar los años, se vuelve más apetitoso El tiempo se encarga de separar el buen trigo de la hojarasca Una obra musical que trasciende, que vence el tiempo Rebasa la mediocridad El conformismo tiene alta calidad Es un aporte para la humanidad Un amigo compositor académico ecuatoriano Alguna vez me dijo Lo que yo más quisiera Es que al menos una de mis canciones, unita Esté en los labios del pueblo Y Nicolás Fiallos No sólo que tiene una canción Sino muchas Y son canciones que están En los labios del pueblo ecuatoriano El pasacalle El mendigo Es conocido internacionalmente El pasillo Te quiero, te quiero Por dos años consecutivos A fines de los años 80 Fue considerada canción del año En varias emisoras del país ¿Cómo logró esto el maestro Fiallos? Crear es amar Se crea desde el espíritu El ser Y no desde el ego El compositor es un traductor de la realidad Que con visión de unidad Con su canto Acompaña a sus conciudadanos En el aparente caos del universo El compositor transforma Y encuentra orden y belleza El compositor Antes que hacer o tener Por sobre todo es Es compositor Es un ser creativo Propositivo Solidario Inspirado Lúdico Sensible Un mensajero Observador Intuitivo Y crítico Según Atahualpa Yupanqui El mayor logro de un compositor Es llegar a ser anónimo Lo importante es que trascienda la obra Yupanqui entiende el anonimato Como uno de los valores sublimes dentro del arte Porque cuando esa obra pasa a ser Un bien del pueblo Tiene un sentimiento de pertenencia Que se multiplica Y es mucho más importante Desde el punto de vista social y popular Entonces entendía Yupanqui Que la anonimia Era una posibilidad de liberarse del ego De desprenderse de lo que se cree Que es de uno En su obra poética enseña Yupanqui Que la verdadera misión del artista Es alumbrar No deslumbrar ¿Cómo se crea? Creamos en el instante santo Cuando tenemos plena conciencia De unidad e integración Cuando estamos en el elemento Es decir En tu yo auténtico En algo que se comprende de manera natural Se tiene aptitud, pasión y energía ¿Quién es Nicolás Fiallos? Él es composidor Un compositor inspirado Nació en Agua Santa de Baños Provincia de Tunguragua Un 25 de julio de 1919 Compositor, guitarrista Cantante, dibujante Fueron sus padres Rafael Fiallos Cepeda Y María Edelina Medrano Sánchez Estudió en su pueblo natal En la escuela Pedro Vicente Maldonado Su acercamiento a la música Lo debe al sacerdote dominico Sebastián Acosta Párroco de la iglesia de Baños Y a sus tíos maternos Quienes en los años 30 Eran músicos integrantes De la banda del pueblo Su tío Aurelio Fiallos Y sus primos por el lado paterno Eran guitarristas Con Vicente Gato Acosta A quien lo conocí Cantaba dúo desde los años escolares En 1937 Se nominaron el dúo Los Baneños También cantaba Acompañado por el guitarrista Enrique Valencia O con el cantante Enrique Barrera Viajó a Quito En 1938 Por invitación del compositor Baneño Julio Cañar A los pocos días Actuó en un programa dominical En Radio Palomar Luego conformó el dúo Con Alberto Osejo Obtuvo el primer contrato Para actuar en Radio Bolívar Actuaron en esa emisora Durante un año Luego retornó a Baños Y se casó con Doña Emelina Guevara El 16 de abril de 1942 Radicado en Quito En 1944 En calidad de cantante Y guitarrista Por largas temporadas Cantó a dúo Con Vicente Acosta En Radio La Voz de la Democracia E integró varios ensambles musicales De 1944 al 47 El conjunto Cachuyapi Dirigido por el trompetista Víctor Manuel Salgado Por pedido de Luis Pino Yerobi Y con el acompañamiento De Cachuyapi Salgado Y su conjunto Grabó para el sello Dion de Guayaquil Luego integró otros conjuntos Ritmos Criollos Trabajó con la orquesta De Julio Cañar Integró el conjunto Oriente En 1948 Se radicó en Guayaquil Cantó a dúo Con el compositor y guitarrista Sergio Bedoya Con Lucía Sánchez Integró los conjuntos Los romanceros andinos Y el conjunto famoso De los hermanos Castro Con estas agrupaciones Actuó en la voz De la Litoral En Radio Cóndor Ondas del Pacífico Radio Zenit Etcétera Con Sergio Bedoya Grabó el danzante Ruco Chimborazo De Gerardo Arias El aire típico El desheredado Etcétera De 1948 Al cubo a la 29 Laboró en la empresa Disquera IFESA Como dibujante Pintor Era diseñador De las portadas De discos De los logotipos De las vitrolas Que se vendían En el almacén Emporio Musical A fines de los años 50 Del siglo XX Fue concejal Del Cantón Baños En 1956 Nicolás Fiallos Le enseñó A Julio Jaramillo De su autoría El célebre Pasacalle El mendigo Versos De Buenaventura Navas De 1986 Al 88 Fue presidente Nacional De la sociedad De autores Y compositores Ecuatorianos En su administración Se logró Que el Congreso Ecuatoriano Apruebe La entrega De tres pensiones Vitalicias anuales Para igual Número de Compositores Como ustedes saben Nicolás Fiallos Es un fecundo Compositor Tiene más De cuatrocientas Composiciones Muchas de ellas Están en labios Del pueblo Y en esta tarde Y noche Vamos a deleitarnos Escuchando esas melodías En homenaje A este gran compositor Gracias a este homenaje Buenas tardes Buenas tardes Estas vivencias Como decía El maestro Mario Bodoy Se hacen canciones Para todos los que están aquí presentes Y para la comunidad En general Nicolás Fiallos Un verdadero multifacético Que se ha destacado Como compositor Guitarrista Cantante Y dibujante Este evento Sin duda De este reconocimiento Será el motivo Para su inspiración De la cual saldrá La mejor composición artística Maestro Enseguida vamos a dar la bienvenida Al dúo Coronado Bonilla Integrado por Washington Coronado En la primera voz Y Julio Bonilla En la segunda voz Este dúo Viene cantando Desde hace veinte años Aún se los sigue reconociendo Como los reyes del Yarabí Próximamente Entregan a la comunidad ecuatoriana Un CD De música ecuatoriana Con el sello Arabic Recordemos Que anteriormente Alcanzaron mucho éxito Como el dúo Ayala Coronado Hoy nos interpretan El pasillo solo Autor Ángel Leonidas Araujo Compositor Nicolás Piallos Y el aire típico Los culpables Autor y compositor Nicolás Piallos Les acompaña En el piano Paco Godoy En el requinto Eduardo Chocolate Morales En la guitarra El maestro Wilson Pérez Y en el bajo David Cunalata Fuerte los aplausos Muy buenas tardes Intimido público Tengan un saludo muy cordial A nombre de Mi linda ciudad de Río Bamba Para todos ustedes Y quiero dar dicho homenaje Muy justo para Usted don Nikito Que se merece mucho más de esto Quiero interpretar Un pasillo tan bonito Su creación Que dice Solo Bueno, convierte Paquito Godoy Voy buscando en la sombra de mi camino A la dueña de todas mis esperanzas Sufriendo la tristeza De mi destino Desafiando el cansancio De las distancias Desafiando el cansancio De las distancias A pesar de los vientos Y las negruras Mis pupilas Que se atisban Las lejanías Fuese que tus caricias Y tus ternuras Otra vez y otra vez Más serán mías Otra vez y otra vez más Serán mías A pesar de los vientos Y las negruras Mis pupilas Que se atisban Y las negruras Las lejanías Pues se que tus caricias Y tus ternujas Otra vez y otra vez Más serán mías Otra vez y otra vez más Serán mías Muchas gracias Hermosas composiciones Del famoso Del grande Del gigante Nicolás Don Nicolás Piaggio Un aplauso Para tanta reverencia Que se merece Con el permiso De la concurrencia Un agradecimiento Al señor presidente De la república Ya que esta es nuestra casa Pero por orden de él Seguido por el señor Julio Bueno Un aplauso De uno de los máximos Principales Y a Mario Godoy Aguirre Que también Es el que más se mueve aquí Un fuerte aplauso Un saludo también Para mi esposa Que está aquí acompañándome Y un saludo especial Para la esposita De Paquito Godoy Doña Nibia Y mi familia Barahona Aquí presente Y mi familia Mis primas Dice ¡Ey ya! ¡Ey ya! ¡Ey ya! Tú eres la culpable Por que también amosa Y tú eres la culpable Por que también amosa Y yo Voy enamorado Y adorarte tanto Y yo voy enamorado Y adorarte tanto Si somos crujables No podemos seguir así Si somos crujables No podemos seguir así El amor es libre Y nuestro corazón también El amor es libre Y nuestro corazón también ¡Ey ya! ¡Vamos las jovitas! ¡Eso! ¡Eso! Tú eres la culpable por ser tan buena moza y tú eres la culpable por ser tan buena moza y yo, por enamorado y adorarte tanto, yo, por enamorado y adorarte tanto. Si somos culpables no podemos seguir así, si somos culpables no podemos seguir así, el amor es libre y nuestro corazón también. El amor es libre y nuestro corazón también, el amor es libre y nuestro corazón también. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno y vamos a seguir nosotros disfrutando de música y ahora tendremos en este escenario, gracias al pedido del maestro Nicolás Piagos, al dúo Erazo Garzón, madre e hija. Está integrado por Inés María Garzón Espinosa en la segunda voz y María Eufrasia Erazo Garzón en la primera voz. Este dúo se formó en el año de 1988 en una reunión familiar. Estas damitas se han venido formando en el arte musical y han participado en varios escenarios. Han grabado un CD con las últimas creaciones del maestro Nicolás Piagos. Hoy vamos a escuchar en estas voces el pasillo Solo por ti y Malo Corazón. Autor y compositor Nicolás Piagos. Le acompaña este ramillete de músicos en el piano el maestro Paco Godoy, en el requinto Eduardo Chocolate Morales y en la guitarra el maestro Wilson Pérez y en el bajo David Cunalata. Fuerte los aplausos. Bendigo este mundo en el que vivo. Bendigo porque en él naciste tú. Entre perfumes y flores bellas, con las estrellas y con su luz. Naciste tú y hoy todo es amor. Todo es amor, todo es amor, todo es amor, todo, todo. Naciste tú y hoy todo es amor, todo es amor, todo es amor, todo, todo. Solo por ti mi vida es placentera. Hay luna y sol y alegre primavera, solo por ti, hoy sé que si hay amor, solo por ti, solo por ti, mi amor, solo por ti. Hoy sé que si hay amor, solo por ti, solo por ti, mi amor. Solo por ti, mi vida es placentera. Hay luna y alegre primavera, hay luna y sol y alegre primavera, solo por ti, hoy sé que si hay amor, solo por ti, solo por ti, mi amor, solo por ti. Hoy sé que si hay amor, solo por ti, solo por ti, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón por todo ese gran regalo que usted nos brinda a nosotros y a cada uno de nosotros, de cada pedacito de rincón que le queremos mucho. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! A continuación les vamos a ofrecer un hermoso albazo que se titula Malo Corazón. Por conquistar tu corazón mucho sufrí y muchas noches no dormí pensando en ti. En tu sonrisa tu mirar, en tu esplendor, en tu esplendor y en tu malo corazón que no quiso amar. En tu sonrisa tu mirar, en tu sonrisa tu mirar, en tu esplendor y en tu malo corazón que no quiso amar. Eres bonita y aún más tienta tu amor, haces sufrir, haces llorar y puedes matar. Eres bonita y aún más tienta tu amor, haces sufrir, haces llorar y puedes matar. Con tu sonrisa tu mirar, en tu esplendor y con tu malo corazón que no quiso amar. Con tu sonrisa tu mirar, en tu esplendor y con tu malo corazón que no quiso amar. En las palmas ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Queridas! ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Viva Don Nicolás! ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Viva Don Nicolás Diallos! ¡Viva Don Nicolás! ¡Viva Don Nicolás Diallos! 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 ¿Por qué no vienes hacia mí a curar mis venas con tu amor? ¿Por qué no vienes con pasión y no empiegas a mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo demostré, que te amabas con grande pasión ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo demostré, que te amabas con grande pasión ¡Eso! A ver esas palmitas arriba Si comprendieras mi dolor, ya no mirarás con desdén Si comprendieras mi dolor, ya no mirarás con desdén La ofrenda que mi corazón te la presenta como amor Y no matarás la ilusión por tu capricho y desamor La ofrenda que mi corazón te la presenta como amor Y no matarás la ilusión por tu capricho y desamor ¿Por qué no vienes hacia mí a curar mis manos con tu amor? ¿Por qué no vienes con pasión y me tiras a mi gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo demostré, que te amaba con grande pasión ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Si yo siempre te lo demostré, que te amaba con grande pasión Muchísimas gracias. Dios los pague. Felicidades, maestro. Se le quiere muchísimo. Dios los pague. El baneño Nicolás Piallos, en 1938, viajó a la capital de los ecuatorianos, a Quito, por invitación de Julio César Cañara. A los pocos días actuó en diferentes programas radiales y también participó en algunos concursos. Y déjenme decirles que siempre tuvo el premio. Siempre ganó. Fuerte el aplauso para el homenajeado Nicolás Piallos. Bueno, y ahora es turno para que reciba el aplauso de todos los que están aquí presentes, así como también se suma el aplauso del homenajeado para recibir al maestro riobambeño Paco Godoy, quien se destaca como pianista, compositor, director, arreglista y acordeonista. Pertenece a la quinta generación de una familia de músicos y compositores de la provincia de Chimborazo. Su primer recital de piano lo dio cuando contaba con cinco años de edad y desde ahí su actividad musical no ha parado. Ha creado canciones en los diferentes géneros musicales. Hoy tendremos el honor de escuchar el pasillo Vuelta al Hogar con la coreografía de María José Mena y el pasacalle El Mendigo, autor y compositor Nicolás Piallos. Y hay sorpresas que precisamente el maestro Paco Godoy será el encargado de anunciarles. Fuertes los aplausos para el maestro y también para quien le acompaña en el escenario. Gracias. 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 En centenares de presentaciones musicales que tuve el honor de acompañar al legendario dueto, lo mejor del siglo XX en mujeres, hermanas Mendoza Suasti, ellas fueron unas de las grandes intérpretes del maestro Nicolás Piallos, ellas grabaron Besos, Contempla y Dímelo, Vuelta al Hogar, Amor Incomparable. Con esta canción Vuelta al Hogar hemos actuado en Colombia, en Venezuela, fuimos en el gobierno de Rodrigo Borja con las hermanas Mendoza Suasti, hemos actuado en Estados Unidos, en Canadá, y la gente siempre, los migrantes han enclamado, Vuelta al Hogar, Vuelta al Hogar. Agradezco a mi señor hermano Mario Godoy Aguirre que me pidió que toque Vuelta al Hogar, que desde los 15 años yo tocaba el acordeón acompañando a este dueto famoso, Vuelta al Hogar. Así que, ¡que viva Nicolás Fialios! Cuando mi padre, don Gonzalo Godoy, tenía 20 años, llegó a Guayaquil, al puerto principal, y con un acordeón similar al que le van a ver en esta noche, grabó muchos discos por 50 años enteros de trabajo, acompañando al ruiseñor de América, don Julio Jaramillo. Y grabaron un pasacalie del compositor aquí presente, Nicolás Fialios, Cosas de la Vida. El cantante Julio Jaramillo, fallecido. El requintista que grabó El Mendigo, fallecido, Rosalino Quintero. El guitarrista que era riobambeño, Sergio Bedolia, fallecido. El contrabajista Ramón Paraguayo Alarcón, fallecido. Felizmente viven dos de esta canción, El Mendigo. El compositor Nicolás Fialios, con 100 años de edad. Y mi padre, que grabó el acordeón, Gonzalo Godoy. ¿Qué les parece, amigos, si le invitamos al escenario a mi padre, don Gonzalo Godoy, a que toque el pasacalie El Mendigo? El día miércoles es cumpleaños de mi padre, cumplirá 88 años. O sea, que hace 68 años grabó. Aquí está el acordeón. Y que toque como grabó hace 68 años. Bueno, yo tengo unos invitados muy especiales en esta tarde. Unas dos jóvenes promesas. Jovencitos que vinieron a mi casa para que yo les haga los arreglos musicales de su CD. Y cuando les escuché cantar, les dije, ustedes tienen que estar en el homenaje al maestro Nicolás Fialios. Pero antes quisiera dar un aplauso fuerte a la eminencia del maestro Eduardo Chocolate Morales. En el bajo, el maestro David Cunalata. En la guitarra, el maestro Wilson Pérez. En el acordeón, el maestro Gonzalo Godoy. Y ahora sí vienen las dos jóvenes promesas para que ustedes vean. Quiteños, ecuatorianos, el dúo. Vino tinto. Un aplauso para Vino tinto. Muy buenas noches con todos ustedes. Para nosotros un verdadero honor compartir por primera vez en nuestra casa. Porque la tenemos que llamar de esa manera. Y cómo no, festejar los 100 años de inmortalidad del más grande compositor que ha tenido el Ecuador, como es el maestro don Nicolás Fialios. Para quien quiero pedir un fuertísimo aplauso. Y también me siento orgulloso compartir un escenario con los músicos más grandes del Ecuador. Y que uno de los grandes músicos nos haya tomado la pauta y nos haya impulsado a continuar en este duro bregar que es la música. Al maestro Paquito Godoy, para quien también quiero un fuertísimo aplauso, por favor. Muchísimas gracias por su legado, maestro. Y con mucho cariño vamos a compartir con ustedes esto que dice así. y que viva don Nicolás Fialios. Eso. 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 Señor, yo te imploro ferviente y rendido. A ti que eres padre de la humanidad. Para mis delitos generoso olvido. Y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido. Y para mis penas más conformidad. Yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando. Yo pido limosna por amor de Dios. Que llegó. Quéômica. Pinta que creo que suena transporte. Vamos allá. Perfecto. Qué bien, qué pasó. Eso. Para el maestro, realmente, las palmitas. Para el maestro Nicolás Fialios. Vamos a ir hasta el fondo Las palmitas que suenen, que se escuchen Para el maestro Nicolás Fial ¿Cómo no? Vivo triste y solo por los arrabales No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal Más llorar no puedo ni mis grandes males Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal ¡Eso! Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos Lloro en el silencio mi propio dolor Y siempre que el cielo levantó las manos Pidiendo consuelo me llenó de horror Y siempre que el cielo levantó las manos Pidiendo consuelo me llenó de horror Un aplauso Por favor Para uno de los grandes de la música A los maestros Y siempre que el cielo levantó las manos Pidiendo consuelo me llenó de horror Y siempre que el cielo levantó Y siempre que el cielo levantó las manos Sin duda Con la música a doña Emelina Guevara La música no tiene que parar en este homenaje Al maestro Nicolás Piallos Ahora escucharemos a Segundo Rosero El gigante del Ecuador Voz y sentimiento de América Rosero es músico, arreglista, cantautor y director Tiene 40 años de actividad artística Su trabajo ha recibido el reconocimiento En Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador Nuestro país, como debe de ser Recibió una condecoración De embajador honorífico de La Paz en la OEA Por haber contribuido a la firma de La Paz Con Ecuador y Perú Como recuerdo tiene Que cuando grababa su primer disco Un 9 de febrero de 1978 Recibió la noticia del fallecimiento Del ruiseñor de América Julio Jaramillo Laurido Con el aplauso de ustedes Vamos a escuchar en la voz de Segundo Rosero Los afamados pasillos Te quiero, te quiero Canción del alma Y amor de verdad Autor y compositor El maestro Nicolás Piallos Le acompaña Arturo Mora Darío Guerrero Luis Antonio Felicita Y el maestro requintista Marcelo Sánchez Amor de verdad El día de hoy Con estas preciosas músicas Del maestro Nicolás Piallos Fuerte los aplausos También vamos a escuchar Me dicen Canción del alma Qué bueno Qué buenos temas Porque todo Vamos el día de hoy A florecer nuestra alma Y nuestro espíritu Con la música popular ecuatoriana Bueno queridos amigos Muy buenas tardes No sé si estoy nervioso No sé si estoy Con exceso de felicidad Pero en realidad Este Hace mucho tiempo Que no tengo la oportunidad De cantar Con un público Tan selecto Como ustedes Así en un rincón Tan hermoso Como este Y por un motivo Tan grande Como el hacer El hacer este homenaje A uno de los más grandes Y fructíferos Compositores Que parió Baños Tunguragua El maestro Nicolás Feillos Que me Me honra ser su amigo Creo que más de 40 años Tónico Que nos conocemos Y la verdad que Me da muchísimo gusto Venir acá A este lugar Que me dicen Que es la casa De la música ¿No? Eso está muy bien Eso está muy bien Que los artistas Tengamos una casa Después ya vamos A hacer hotel Y todo Así es que Don Nico Quiero decirle Que mi presencia acá Bueno Aparte de la invitación De Luchito Luchito Que es Beltrán Y de Y de Don Mario Godoy Este El motivo es por Que hace tiempo No había saludado ¿Cuántos años Que no hemos saludado Don Nico? Y Y quería venirle A cantar Sus canciones Porque quiero que sepan Queridos amigos Que Canciones como esta Que acabé de cantar Y la que voy a cantar Don Nico Me enseñaba Él Con su voz Y su guitarra Y yo le cachaba Lo que él Quería expresar Su Su letra Su poema Y la música Su sentimiento Y Y lógicamente Como yo tengo Una habilidad Muy distinta A la de cantar Que es la de arreglar De hacer estribillos Puse estribillos Estas canciones Que hoy son Tan populares Don Nico Que el público Que me sigue Que son por millones Cuando estoy cantando En la plaza de toros En el estadio En el Perú En Bolivia En Colombia No tiene idea Cómo cantan Sus canciones Porque son hermosas Es que Quiero pedirles A ustedes El más grande De los aplausos Al maestro Al poeta del amor Don Nicolás Ciallos Don Nico Yo no sé Cómo hago Para Yo creo que Me voy a bajar Es que ese abrazo Desde arriba No, no No me convence Uy Segundo Muchas gracias Yo agradezco Infinito Infinito Por eso Que usted dice Que A dar Tanto realza Este programa Muchísimas gracias Aplausos Para El maestro El poeta del amor Don Nicolás Ciallos Y esta canción Y esta canción Que Cuando Cuando Don Nico Me la dio Yo la dió Lo anoté Un poquito Un poquito Diferente No sabía Cómo cuadrarla Y bueno Y me pasó Lo mismo Que le está pasando A Marcelo Sánchez Hace un momento Que le estuve Enseñando El estribillo No le cogía Tan bien Porque Es una canción Que tiene unos arreglos A destiempo Julito Bueno Que Es máster En esto Sabe lo que es Un destiempo ¿No es cierto? Entonces Vamos a escuchar A tiempo Pero muchachos Quiero que les dé Un fuerte aplauso A estos jóvenes Que me acompañan De rocola fina Un momentito Este La verdad No sé si estoy Nervioso De que Muy pocas veces Estoy así Tan cerca Del público Y tan cerca De mujeres lindas Que me están clavando Con la mirada Es que Se me secó Se me secó La lengua Si tienen Y cómo no Pues y cómo no Encontrarme Con estos grandes maestros Miren ahí está Don Gonzalito Godoy Que es una eminencia Una institución Ya luego Vamos a tocar Con ese acordeón Original Que grabara usted La canción El mendigo Sino que A ver Quisiera preguntarle A don Nikito ¿Qué es El mendigo O es el mendigo? Dice Si es mendigo De billete Es mendigo No es mendigo A ver Cómo sería Si es mendigo De billete Es mendigo Si es mendigo De amor Es mendigo Yo le decía A don Nikito Y aprovechando Que tengo aquí La presencia De mi esposa Diana Patricia Le decía Don Nikito Deme Deme Componiendo una canción En ese tiempo Ella era mi novia Hace 15 años Y más 20 años Yo creo que van a ser Y me compuso Esta canción Ahora escuchen Cómo dice Amor Tú sabes bien Que yo A ti Si te amo De verdad Te adoro Tanto Y tanto Que sin ti No podré Vivir La dicha Que siempre Soñé En ti Por fin La encontré Entonces Juré 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 Ante Dios Amarte Solo A ti Entonces Juré Juré Ante Dios Amarte Solo A ti Si hoy Somos Solo Un corazón Una Una Sol Alma Y en los Dos Por eso Hermoso Suele ser Amarse Y darse Amor Que para Querer Como es de Querer Nació Nació Mi corazón Que para Querer Como es de Querer Nació Mi corazón Se necesita Estar Enamorado Para componer Esto Encapotado Si hoy Somos Solo Un corazón Una Sol Alma Y en los Dos Por eso Hermoso Suele ser Amarse Y darse Amor Que para Querer Como es de Querer Nació Mi corazón Que para Querer Como es de Querer Nació Mi corazón Querido hermano Quiero que Deste un Favor Especial Aquí Está Sarime Nicolás Para Rendir Un Homenaje Para Rendir Un Tributo A uno De los Más Prolíficos Autores Y compositores Que Amparido La Patria Aquí Estamos Y voy a Pedir A Segundo Rosero Uno De los Artistas Internacionales Que representa Nuestro País Con Con Orgullo Que Entregue Este Pequeño Recuerdo Que Dice Muchas Gracias Luchito Por este Encargo En La En Yo También Pertenezco A Esta Gran Institución Como es Sarime Que es Sociedad De Artistas Intérpretes Y Músicos Ejecutantes Del Ecuador Un Poquito Largo Pero Somos Los Artistas Los Músicos Los Cantores Que Estamos Identificados Con esta Gran Institución Que se llama Sarime Por eso Cuando a Ustedes Les Vayan A No Les Vayan A Pedir Colaboración Sino Les Vayan A Este Es Lo Ustedes Escuchan Música Esa Música Alguien La Compone Alguien La Interpreta Alguien La Canta La Música No Cae Del Cielo Si En Verdad La Inspiración Nos Da Dios Pero Nos Nos Hombres Las Mujeres Los Poetas Los Músicos Los Cantores Hacemos Esas Canciones Por lo Tanto Colaboren Con El Artista Cuando Les Vayan A Hacer El Cobro Del Respectivo Derecho Y Así Nos Quedamos Bien Todos Voy A Dar Lectura A Este Presente Mi Querido Don Don Nikuito Yo No Puedo Decirle Don Nicolás Nunca Le He Dicho Siempre He Dicho En Diminutivo Y No Porque Él Sea Pequeño De Estatura Sino Porque Ese Es Mi Sentir Así Es Que Aquí Tuve El Honor De Conocerle Cuando Tenía Unos 15 Años Empezó Ya Con La Travesura Que Hacemos Los Que Nacemos Para Ser Artistas Así Empezó Segundo A Ese Edad De Conocillo Tantos Años Un Aplauso A Sociedad De Artistas Intérpretes Músicos Y Ejecutantes Del Ecuador Rinde Homenaje De Felicitación Al Distinguido Maestro Nicolás Fiallos Medrano Por Su Brillante Aporte Autoral Y La Composición De Hermosos Temas Musicales Que Han Dado Lustre A La Identidad Cultural De La Patria Hecho Que Constituye Un Ejemplo Para Los Cultores De La Música Ecuatoriana Quito 7 De Mayo Del 2019 Luis De Tran Vargas Presidente Ejecutivo Carina Santiana Mendoza Directora General Que Que Guarde No No Una No En Una Pared Sino En Su Corazón Gracias Señor Licenciado Esto es Un recuerdo Que En Mi hogar Toda La Vida Y Después De Que Yo Viva También Mis familiares Niños Todos Almerarán A Esta Institución Sarime Que Me Entrega Hoy Este Gran Premio Muchas Gracias Si No No Me Han Pasado La Voz Pero Creo Que Esta Placa Viene Con Unos Unos Cien Mil Dólares Don Don Nico Después Hablamos De Eso Muchas Gracias Don Nikito Este Que Fue Del Cheque Bueno A ver Fuerte Aplauso Por Favor Fuerte Aplauso Muchas Gracias Luchito Yo Voy A regresar Con una Sorpresa Pero hasta Tanto Quiero Dejarles Con Uno De Mis Integrantes De Mis Muchachos Que Que Ahora A raíz De la Muerte De Mi Brazo Derecho Como Yo Le Llamaba Por Más De Veinticinco Años Fue Mi Brazo Derecho Mi Músico Tarquino Zambrano Que Nos Dejó Hace Seis Meses Y Bueno Dios No Ha querido Que pare Ahí El Asunto Y Me Ha Mandado Un Gran Artista Este Joven Que Él Es Amante De Julio Julio Jaramillo Pero Como Usted Lo Van A Escuchar Lo Van A Mirar Él No Hace Ningún Esfuerzo Para Imitar Para Cantar Como Él Julito Jaramillo Grabó Una Canción Que Es Tan Popular Que Se Llam El Méndigo De Maestro Nicolás Yo Hice Querido Que Esta Canción Que En Esta Canción Nos Acompañe El Autor Del Estribillo El Maestro El Maestro Gonzalito Goday Pero Bueno ¿Será? ¿Será? ¿Sí? Ah ¿Se le Llevaron El Acordio? No le Puedo Creer Bueno En Todo Acaso Bueno Me Gran Maestro De Maestros Gonzalito Godoy Padre De Ese Gran Master Paquito Godoy Y Entonces Ya Estamos Ahí Maestro Del Sonido ¿Ya? ¿Ya está? Hola 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 Entonces Yo Voy a Regresar Con Una sorpresa Si es que Esperen Ya A ver Aplauso Para Luis Antonio Felicita Vamos Muy buenas Noches Con todo Cariño Para Ustedes Y Al Maestro Nicolás Fiallos Esta Humilde Interpretación De este Servidor Gracias Aplausos Aplausos Señor Señor Yo te imploro Perviente Y Rendido A ti Que eres Padre De la Humanidad Para Mis Delitos Generosos Y Para Y Para Y Y Para Mis Delitos Generosos Y Para Mis Penas Más Con Por mi vida Luzo por la vida Siempre me gritan Porque todos Están mientras sufro yo Mientras todos Pasan y estoy cantando Yo fui dolmenza Por amor de Dios Mientras todos Pasan y estoy cantando Yo fui dolmenza Por amor de Dios Un aplauso para el maestro Por favor, muchas gracias Y para mi hijita Carol Que está por ahí Un saludo muy gracioso Vivo triste y solo por los árboles Vivo triste y solo por los árboles No tengo más casa No tengo más casa que un triste portal Más llorar no puedo Ni mis grandes males Señor, ya no puedo Terrible es mi mal Más llorar no puedo Ni mis grandes males Señor, ya no puedo Terrible es mi mal Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos Devoro en serán Devoro en serán Mi propio dolor Y siempre que al cielo Levanto las manos Pidiendo consuelo en el demonio de horror Y siempre que al cielo Y siempre que al cielo Levanto las manos Pidiendo consuelo en el demonio de horror Mil gracias Mil gracias Paulina Paulina es una donita que empezó su recorrido musical A los cinco años de edad Contando con el apoyo de su madre María Luisa Ceballos Paladines Paulina cumple este dos mil diecinueve Cuarenta y ocho años de la mano junto a la música Durante este recorrido Ha participado en varios escenarios Tanto nacionales como internacionales Compartiendo con grandes figuras Ha grabado veintidós CDs Y este diecisiete de mayo En homenaje a la madre En el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Presenta su volumen número veintitrés La grande del Ecuador con mariachis Paulina es una de las damitas Que llena los escenarios Donde escribe historias A través de sus canciones y poesía Con el aplauso de ustedes La recibimos para escuchar canciones Del homenajeado Nicolás Piallos Así como de otros también quizá autores Y tendremos con ella grandes sorpresas Que sin duda se unen para aplaudir Al maestro Nicolás Piallos Hoy vamos a escuchar la canción Amor y más amor También tendremos amor incomparable Y contempla Dímelo autor y compositor Nicolás Piallos Y por ahí la misma Paulina Tamayo Anunciará las sorpresas que les ha preparado Para esta noche Señoras y señores Paulina Tamayo Quien estará acompañada En el marco musical En el teclado David Jaque En el requinto Luis Miguel Uchiña Y en la guitarra Edwin Gutiérrez ¡Gracias! ¡Gracias! Contempla y dímelo De cuantas lágrimas El mundo mísero El mundo mísero Compuesto está Yo nada creo en mi amor Ni nada quiero ser Si el mundo es mísero Como es amor Contempla y dímelo Contempla y dímelo El corazón En el corazón Es tan bello Es tan bello Es tan bello Hoy cuando es tan bello Hoy cuando es tan bello Es tan bello Raso fúnebre Se viste ahora sí Hoy cuando es tan bello Es tan bello Hoy cuando es tan bello Muchas gracias No saben el placer Muy buenas noches Muy buenas noches con todas No saben el placer El privilegio que tengo De cantar en esta noche Para uno de los más grandes compositores Que ha dado el país Don Nicolás Viallos Don Nicolás Vamos a agradecerle de todo corazón Porque algunos de sus temas Los he podido grabar Como el que acabo de cantar Que es el Contempla y dímelo Que me ha dado muchísimas satisfacciones Pero seguramente el pasillo Que más aplausos Y más reconocimientos Ha tenido es este Amor incomparable Que voy a cantar A dúo con mi hijo Willy Voy a pedir que Willy Va hacia el escenario Para cantar Amor incomparable Con todo amor Por todo amor Y después le doy Amor y más amor Que lindo que es Muchísimas gracias ¡Va a venir un aplauso! Amor incomparable Y ya que me has dicho Te quiero conmigo Y que olvidar de mí nunca podrá Amor mío, que en nombre de este idilio Te promete el que te ama No debes laudar el dolor Amor mío, que en nombre de este idilio Te promete el que te ama No debes laudar el dolor Incomparable amor de puré Con mi incariable decisión Una pasión ardiente hay en mi pecho Porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo viva? Vida mía, ¿qué quieres que yo viva? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo viva? Para alcanzar tu amor Incomparable amor de puré Con mi incariable decisión Una pasión ardiente hay en mi pecho Porque te quiero Vida mía, ¿qué quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo viva? Para alcanzar tu amor Vida mía, ¿qué quieres que yo viva? Vida mía, ¿qué quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo viva? Para alcanzar tu amor Muchísimas gracias Qué lindo, muchas gracias Yo voy a pedirles con todo el respeto Me regalen un caluroso aplauso Para mis compañeros Músicos Que me acompañan en el canal A don Gonzalito Godoy Qué gusto verle maestro A tanta linda gente que está aquí presente Muchísimas gracias Y así deben ser los homenajes En vida Vecho Qué lindo Ahora sí El éxito Amor y más amor Gracias don Nicolás Gracias Flamante está el momento Aquel que nos amamos Amor y más amor Pero yo siempre siento Que te amo mucho más Amor y más amor Dorados sentimientos Terturas y promesas Cumplidos juramentos De amor y más amor De amor y más amor Cumplidos juramentos De amor y más amor Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón está Que es mi ilusión Que es mi ilusión Por eso yo te pido Que nuestro amor Cuidemos Cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos 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 nuestros besos Nuestras piernas Cuidemos Con tu calor y más amor Con tu calor y el mío Cuidemos 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 Y aquí en mi corazón está Y es para siempre La ardiente llama de pasión Que es mi ilusión Por eso yo te pido Que nuestro amor Cuidemos Juntos hasta la muerte Cuidemos 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 Nuestras piernas Carincidas Con tu calor y el mío Cuidemos Cuidemos Un saludo para Luchito también, Luchito lindo, qué gusto de verlo Bueno, ahora la sorpresa La sorpresa de la noche no está preparado por si acaso Pero nos ha dado un gusto así pero entrañable podernos saludar con un gran amigo A quien admiro mucho, de verdad que lo admiro Por lo mucho que ha hecho por el país musicalmente hablando Vamos a hacer un dúo, disculpan por ahí alguna cosita que no salga bien Voy a pedir un aplauso para Segundito Rosero La emoción de llegar a abrazar a Paulinita, Dios mío Si quieren el escenario la puedo abrazar, Paulinita Muchas gracias por invitarme ¿Cómo no cantar con la grande del Ecuador esta canción que yo donde quiera que voy la canto? ¿Sabe que esta canción sabe toda Latinoamérica, Paulinita? Y yo siempre tengo el orgullo de decir, esta canción le pertenece a un baneño Al poeta del amor, al poeta del amor, al maestro Nicolás Fiayos Y qué orgullo cantar con la grande del Ecuador Si no que maestros, si no que maestros, coja el costeñito No hay problema, le vamos a hacer como usted quiere A ver, es que el Segundito le grabó con ritmo costeño Y yo le grabé con disco serrano Y lentito, así que ahora le vamos a hacer lento Un aplauso, un aplauso para mí Cada día que pasa Cada hora o minuto Yo siento que te amo Y te amo mucho más No hay distancia, ni tiempo Ni salto en ningún templo Te envío, te envío Te quiero, te envío Te envío, te envío Que en vida que te diga Te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo que te amo Te amo con sinceridad Cantamos todos, cantamos todos Por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie Que en vida que te diga te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que en vida que te diga te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad Con el alma yo te adoro, te amo con sinceridad Más que a mi vida te amo, por eso es que en el mundo No habrá nada ni nadie que en vida que te diga te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie En vida que te diga te quiero, te quiero Fuerte los aplausos para el maestro Segundo Rosero y Paulina Tamayo Bueno nos están pidiendo que suba el maestro Nicolás Fiallos en ese instante Por favor, pedimos que no se mueva Paulina y Segundo Vamos a esperar que suba Nicolás en este instante, en este momento Fuerte los aplausos y que viva el cumpleañero Para la foto, para la foto del recuerdo Don Nico tiene un montón de canciones A mí me gusta una canción, un albacito que canta Don, que es de Don Nico Que se llama Mi Dolor Ponga la menor, a ver de repente lo sabe Don Nico, usted es la mitad Porque usted es el homenajeado Y por ahora y desde siempre es la estrella A ver, la fotico, la fotico Por favor, con mi cámara 4K HD Tercera dimensión Julito Bueno Tome pues Usted que está recién llegado de Japón Pero más que las fotos El más grande de los aplausos, por favor Para el maestro de maestros, el poeta del amor Don Nicolás Fialos Paulinita Tamayo, estos muchachos del marco musical Que están tocando mejor que nunca Y están jóvenes, pueden aprender O sea que en la próxima vez espero escucharlos mejor ¿Ya? Entonces, este Paulinita, Paulinita Oiga, no quiero irme sin cantar Una canción que compuso Don Nico hace años A ver, ponga la menor Porque no sé si está en la menor Don Nico canta alto, ¿eh? Cuando canta Sí, sí No, sí menor Pero a ver, ponga sí menor Si, si comprendieras mi dolor Ya no me... A ver Si comprendieras mi dolor La ofrenda que mi corazón Te la presenta con amor Y no matarás mi ilusión Con tu capricho y desamor Para papapapapa ¡Eh! Señor, que no digas que a mí A matar mi pena con tu amor Porque no tienes compasión Y mitigas este gran dolor Y porque no puedo yo gozar La delicia de tu corazón Si yo siempre te lo prometí Que te amaba con mi relación Si yo siempre te lo demostré Que te amaba conmigo Y nos despedimos cantando Amor y más amor Así se llama la canción Le canto otra vez Amor y más amor Amor, dolor Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Ahí les dejo con Paulinita Hablo muchachos Muchas gracias de mi parte Los quiero mucho, felicidades Muchas gracias Gracias, mi sé cuán bello Cuidado se caen Voy a cantarles amor, dolor Aunque no pertenecen a don Nicolás Pero lo vamos a hacer con mucho amor Para todos ustedes Muchas gracias Willy, que pase Willy No, Willy por favor Sabes lo que es amor Es un deseo En partes de verdad Y en partes santo Lo que yo sé sentir Cuánto te vio Cuánto te vio Lo que no sé expresar Cuánto te canto Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno, eterno espíritu Que está lejos de mí Que está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Que está cerca de mí Si está conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas No, 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 no Sabes lo que es dolor Con un viejo amigo Con un viejo amigo Eterno, eterno espíritu Que está lejos de mí Que está lejos de mí Que está conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas Que está cerca de mí Si está conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas Cuando tú te alejas Que está cerca de mí Si está conmigo Que 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 está conmigo